Bueno, estamos acá conversando con el Dr. Sinek. Tenemos muy, pero muy poco tiempo. Les queremos recordar que está la encuesta pendiente www.tvpublica.com.ar. ¿Cuál es? ¿Con qué frecuencia te lavas los dientes? ¿Una vez por día? ¿Dos veces por día? ¿Tres veces por día? ¿O más de tres veces por día? Tenés tiempo hasta mañana para contestar. Y mañana vamos a analizar los resultados. Obvio, analizar y contarles y que el doctor nos cuente cuáles son los beneficios de cepillarnos recurrentemente los dientes para nuestra salud bucal. Recién hablábamos y lo quiero relacionar con el trasplante de órganos. Por ejemplo, personas que tenían una infección bucal no podían ser trasplantadas cuando llegaba el órgano y tenían que ser descartadas por, por ejemplo, tener una caries. Nada más que por eso. Es importante. Parece algo mínimo que tiene que ver por ahí hasta con lo estético y no lo es. No, 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 es la puerta de entrada para todo. Para todos los bichos. Bueno, que tengan una linda calurosa tarde, doctor Snieg. Igualmente. Nos reencontraremos mañana. No sabemos si con 28 grados, si con 5 grados, estén preparados. O pasado por agua. O pasado por agua. Nosotros a las 9 vamos a estar acá. Chao. No sabemos si con 6 grados. 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 No sabemos si con 6 grados.